Por fin, ya Me toma mucho grabar top tip, o sea Tengo que bañarme, que no me baño yo O sea, yo me baño una vez al mes, que es suficiente O sea, tengo barba, tengo que afeitarme Tengo que delinearme la barba para verme bonito Porque si no me veo feo y me ajustan ustedes, porque soy feo Yo soy muy lindo ¿Sí? Nada, bueno, hoy día hemos He encontrado, en verdad, he encontrado Un par de cadencias que son bien locas Y yo siempre quiero reaccionar a cosas bien locas He encontrado solo dos cadencias bien locas, no más Si tienes más cadencias locas tú Si tienes por ahí guardadas o escondidas en YouTube Me las puedes compartir en Facebook o en Instagram O puedes compartirme, no sé, cosas para compartir en violinistas locos 2.0 O cadencias locas 2.0 O, no sé, niños prodigios 2.0 O memes musicales ¿Sí? Empezamos con una cadencia del concierto de Beethoven Antes que todo, en las cadencias es un momento en un concierto de solista Donde te expresas como músico Vas a demostrar lo chévere que eres como instrumentista Tu nivel Tu virtuosismo, tu musicalidad, todo ahí lo demuestras Supuestamente es improvisado, pero la mayoría de las cadencias están escritas Como esta Pero esta... No voy a molestar Esta es un poco rara ¿Sí? El concierto de Beethoven De violín Uno espera una cadencia Como la que todos hemos escuchado Pero es... Ya... Vamos a escucharla La compuso... ¿Qué la compuso? La compuso Sergio Cárdenas Y quien va a tocar es Francisco Ladrón de Guevara Un gran violinista Me gusta como toca Muy bien La cadencia Ok, escuchemos Ahí viene Viene No Ok Continuemos simplemente porque ya Continuemos No es lo que uno espera cuando escucha un concierto de Beethoven Y llega la cadencia No Uno espera algo bonito O sea Por ejemplo Pongamos A ver Una cadencia Pero no No espera esto ¿Qué es esto? O sea Tiene algo de Beethoven Chaca, 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 chan Chan, chan Perdón Ya Una cosa es Tener un compositor Entre lo clásico y lo romántico Y irse totalmente A otra era Algo totalmente Fuera de esto O sea Estamos en lo romántico Y nos vamos a algo total Totalmente contemporáneo Si fuera una obra contemporánea Contemporánea Totalmente Sería muy diferente Se apreciaría Se apreciaría De una manera totalmente diferente Pero no No Personalmente no me gusta No digo que esté mal No digo que sea feo Pero no me gusta No sé si te gusta a ti No sé tus gustos Estos gustos raros De músicos, violinistas Pero a mí no me gusta Bueno Fuera de esto Que ya no quiero saber nada de esto No Vamos a ver Una cadencia Que sí es bien chévere Según mi gusto ¿Sí? Gils Apap Un gran violinista Se le ocurre hacer Una cadencia Bien Pero bien Libre Y bien divertida En el concierto Número 3 de Mozart En el último movimiento Escuchemos Esta cadencia Que es bien chévere ¿Sí? Igual El link de todo Se lo voy a dejar abajo En la descripción Para que lo puedan ver Todo completo Ahí viene ¡Gracias! O sea, aquí no se le ocurre silbar una cadencia solo a él, pero está bien chévere, continuemos. Miren esa técnica, miren su mano derecha como se mueve, flexibilidad técnica. Eso no sé si tiene sentido, no sé si hacer eso con el violín, si tocar y hacer. O sea, así genera ondas, ¿no? A ver, escuchemos bien. Sí, o sea, crea algo. Y también con el contrabajo, continuemos. Escuchan ese pum, pum, lo hace con el pie, creo. Y se ríe, se ríe en la esquina, le da risa, se la aguanta. Estimado Mario Bros. ¡Yahoo! ¡Gracias! Tiene sentido, tiene toda una dirección. Va a desilbar a darle sus Looney Tunes. Y después regresa nuevamente de donde salió, no sé cómo se hizo esa estructura. De parte A a B y después nuevamente A, algo así. Sí. Música A ver, a ver eso, quiero hacer eso ¿Dónde lo hace? ¿En el violín? Lo hace Muchas gracias Continuemos I woke up this morning ¿Qué está haciendo? Salió cantante, también Sonríe, pues no ¿Qué le pasó, señor? ¿Qué le pasó? Un traumado Muy bien, sonríen Qué chévere, la orquesta también participa en todo esto O sea, tan cadencia tampoco no ha sido porque de todas maneras han practicado esto Han practicado esto Música 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 Gracias por ver el video. 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 Esto sí es una cadencia bien loca y bien chévere. No como el Beethoven es el medio raro. Pero ya. Suficiente. Estaba bien chévere, chicos. Les dejo el video abajo en la descripción para que lo vean todo el Mozart de comienzo, de principio a fin. Y también el Beethoven, ¿sí? Que es muy interesante. No me gusta mucho, pero es muy interesante, ¿sí? Recuerda suscribirse, darle click a la campanita, darle like a la página de Facebook, al Instagram, al Twitter, a todo. Y si quieren gracias de Violín de manera virtual, no importa en qué parte del mundo estés, en China, Japón, Rusia, Alemania. No sé, en parte, donde sea que estés, me puedes escribir al Facebook o al Instagram y por ahí podremos coordinar. No sé, en parte, donde sea que estés, me puedes escribir al Facebook, al Facebook, al Facebook, al Facebook, al Facebook, al Facebook, al Facebook.